Me rompí, me rompí. Hay dos momentos, ese y el momento de las navidades, que fue terrible. Pero el haber estado en la casa estos 15 días me han dado una fuerza tremenda. Y a él también, ¿no? Y a él, por supuesto. Lo digo a mí por el tema de que estaba afuera, no eras capaz de poder verlo como estar y entrar y verlo. Y abrazarlo. De hecho el abrazo cuando entras vos a la casa fue de lo más lindo que vimos de los familiares, me parece. Vos hablas mucho de la sanación. Sí. ¿Cómo se sanan todo este tipo de episodios? Aceptando las cosas que te pasan, perdonándote y perdonando al que supuestamente te lo ha hecho. Y pasar página, chicos. Perdón. Es lo mejor. Pasar página. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones complicadas. ¿Con qué herramientas das vuelta a la página? Perdonándome, perdonando y aceptando lo que pasó, pasó. Esas son las herramientas. Entender por qué me pasó, me perdono. O te perdono por lo que ha pasado y sigamos para adelante. ¿Sabes? Acéptate, eres así. Perdónate si eres así. Perdona a la persona de enfrente. Vas a estar toda tu vida enfadado con el de enfrente porque el de enfrente dice que eres blanco y tú dices que eres negro. ¿Sabes? O sea, hemos intentado tanto su mamá como su otro papá, como su abuela, un pilar importantísimo. Y quien suscribe, que lo único que hemos intentado es darle amor y explicarle que todo pasa en la vida y no hay problema, que hay que seguir para adelante. Rodo, cuando hablas de perdonar, quizá el perdón con nota que hayas hecho algo malo. ¿Vos sentís que hiciste algo mal? No, no, perdonarme primero. Perdonarme y perdonar al que tienes enfrente. Hablo desde una pelea con un compañero de trabajo que compartes ocho horas diarias a una relación con una madre o a una relación de un divorcio. Vamos a aplicarlo a todo tipo de momentos, ¿no? O sea, en este momento, cuando yo era adolescente, yo me iba de discoteca, chicos, y me daba igual todo. ¿Cómo fue la explicación para Nacho de tu separación? ¿Fue algo complejo? Porque vos sentías culpa, ¿no? Y al mismo tiempo tenés que explicarle a un niño qué es lo que está pasando. Muy chico. Era muy pequeño, exactamente. Tenía un año y medio. Entonces, Nacho, en ese año y medio, tomamos la decisión que nos separamos. Yo me quiero ir a vivir a Barcelona porque tampoco... Yo sabía que mi hijo se iba de Madrid y para mí quedarme en Madrid era una locura. Entonces, me cambio de ciudad. Ella, bueno, había que solucionar unos temas de guardería, de trabajo de ella. A los seis, siete meses se viene a vivir a Buenos Aires. Entonces, él es muy pequeño. Yo comienzo una relación en Barcelona Nueva y cuando él llega, cuando él empieza a crecer, ya tiene dos papás. Claro, estaba... Lo naturalista. Totalmente. Está bien. Totalmente. Al año y medio no entendés nada. Claro. No, claro, claro. No pensé que era... Y él llegaba a casa y veía una familia igual a la de Buenos Aires, pero con dos papás. Claro, claro. Ahora, qué mujer impresionante, Mariana. Porque nosotras que trabajamos en esto y a veces nos... Lo llevo a Cami Holmes, que tiene a Rodrigo de Paul viviendo allá y se enamoró de otra y no le da a los chicos o tiene que ir ella y se pelean y la suegra. Y dice... Y todo el mundo diciendo no, porque si no va la mamá... Con lo de Nicole y el cuero, ¿no? El chico iba solo en el avión y era feliz y el papá se ocupaba y vivía con otro hombre. Y lo elevada de ella, porque también hace 20 años que te dejó y se enamoró y de un hombre. Digo, y nunca meter a la criatura, la verdad, te habrá dolido mucho cuando falleció, ¿no? Muchísimo. Habrá sido muy duro. Muy duro. Porque además, como todas relaciones de familia, pasas varias etapas. Y hace muchos años que venimos viviendo una etapa dorada con Mariana. Mariana tuvo un problema, como lo cuenta Nacho, que se queda sin trabajo, tiene una serie de problemas en su vida laboral y esto le viene una tristeza y hace un poco tal y todo viene, empieza, empieza, empieza y Mariana estaba muy triste el último año por la situación de Argentina, porque se quería volver a España y me decía, ¿qué hacemos? Nos volvemos a España. Y planteábamos volvernos a España incluso. Porque ustedes, vos nos contaste en una nota, que vos no estabas, Ángel, cuando las veces que no estabas, vos contaste que fueron familia hasta el último día. Ustedes estaban todos juntos, vos con tu pareja, Mariana, fue tu compañera hasta el último día. Todos, mi ex pareja, el de otro papá de Nacho. Yo voy a contar una anécdota, mi ex pareja se fue de viaje con mi ex suegra, solo, de vacaciones. Bueno, sí, eran familias. Bueno, claro. Es muy loco. Es genial, es fantástico poder hacer cosas tan naturales. Y yo, a mi ex suegra, que no es mi ex suegra, es mi mamá, hoy que le mando un beso gigante que me estará viendo, Tessy, que te amo, tenemos una relación preciosa porque cuando se nos va Mariana, decimos, quedamos nosotros dos. Claro. Vamos. Bueno, aparte te conoce desde muy pequeño, no tenías 20 años, es como que evidentemente... La abuela Tessy me dice, ¿cuándo llegas? ¿Está nominado? ¿Está nominado? Bueno, tal, te preparo berenjenas, te hago la mina. Yo me siento en casa, en la casa de ellos, ¿me explico? Yo escuché mucho a Nacho hablar, digamos, de que cuando era chico le decía a su mamá y a su abuela que iba a ser famoso, que iba a estar sentado con Mirta. ¿Cómo crees que se hubiera tomado su mamá toda esta situación de gran hermano, de la fama y todo lo demás? Chicos, su mamá está ahí. Claro. Su mamá está ahí, Nacho, la mariposa. Sí, sí, ves señales todo el tiempo. Su mamá está ahí. Y si tú puedes sanar, y mira que estoy hablando de un chaval que ha fallecido a su mamá hace nueve meses, ¿vale? Muy poquito. Se coge de esto y la ilusión lleva a esto. El dolor lo vamos a tener siempre, lo tenemos todos. El sufrimiento cada vez es menos. Y lo transformas en otra cosa. ¿Qué le dirías a la mamá? Gracias, siempre. Gracias. Se lo he dicho en vida, muchas veces. O sea, ha sido la mujer de mi vida. Mariana es la bondad, era la persona que siempre no había ningún problema. Hemos pasado un año de problemas como todo divorcio. Sí, claro. Porque te vas y me dan los mil, te doy doscientos, como todas las parejas del mundo. Eso pasa siempre. Pero cuando ella se instala en Argentina y nos tranquilizamos y entendemos la situación y hemos compartido psicólogos, o sea, esto, queríamos el bien para todos. Compartían psicólogos. En un momento del divorcio, sí, ¿cómo manejamos esto? Claro, terapia de pareja. Sí, como terapia de pareja, exacto. Para poder salir de esto. Hablaste de otro tema que también es bastante tabú, que es el alcoholismo. Sí. Que marcó a tu familia. Sí, sí, sí. ¿Y de ahí cómo se sale? Es muy complicado, porque una adicción de esa forma es muy complicado. Porque tenías la adicción para arriba, después te tocó a vos, según lo que contabas, que te veías que ibas a caer en lo mismo. Patrones repetidos, chicos, de mamá o de papá, y creo que lo hacemos todos. Y crees que es lo guay, como dicen en España, lo divertido, y resulta que no. ¿Cómo lo vivías como hijo primero? Muy mal, muy mal, muy mal. Yo he pasado momentos muy difíciles con mi madre. Y además, uno de los motivos... Difíciles de que de internaciones, de descompensaciones... Muy complicadas cosas. De accidentes, de problemas legales, de... Muy complicados, chicos, de... Muy complicados. Claro. Pero cuando sanas y entiendes que lo que tenía tu madre era una enfermedad, que no podía con ella... ¿No lo entendías de chico que estaba enfermo? No, porque pasas una... Cuando eres pequeño... Te enojaba. Claro. No entiendes que esto puede pasar. No es posible que mi madre... Este borracha. ...preciera una botella de whisky a tu hijo. A estar conmigo, claro. A mimarme. Claro. No lo entiendes. ¿Y estaban ustedes dos solos? ¿Vos y tu mamá? Y mi hermano pequeño. ¿Y tu hermano pequeño? Mi hermano pequeño. Cuando yo decido viajar a España, que ya soy semi-adolescente, y voy a España, le dejo a mi hermano un poco con nueve y pico de años, con un poco la carga, ¿no? Emocional de quedarse con mamá, porque quieres escapar, no quieres ver. Y luego he venido un poco para sobrellevar la situación familiar, pero era muy complicada. Y mi hermano, cuando ya tiene una mayoría de edad, decide que también quiere... Nunca la hemos abandonado a nuestra madre, pero hemos intentado tenerla lejos, porque afectaba mucho a nuestro corazón. Yo estaba a 15.000 kilómetros. Y mi hermano estaba también, no tanto, pero estaba... Pero no sentías culpa ahí de tenerla tan lejos y no poder... No, porque cuando llegas un momento... Claro. Te saturaste. Sí. Claro. La perdonas también, ¿eh? La perdonas, pero dices... No, no, pero decís, bueno, no puedo solucionarlo. Y luego, ojo, a mi madre no la dejamos sola. Tenía a sus hermanas, tenía... O sea, se quedaba con familia, ¿no? ¿Y logró salir? ¿Logró recuperar? ¿Sabes qué no? Falleció alcoholizada en su cama. ¿Producto del alcohol? Total. Sí. Porque es una enfermedad que muchos dicen, bueno, está borracho. Sí, sí, sí. No, 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 no. Lleva a la muerte. Sí, por supuesto. Pero no lo tenemos tan claro como con las drogas, por ahí. Claro. No, es como el cigarrito también. Sí, sí, es una adicción. Como todas las adicciones. Exacto, como todas las adicciones, pero es más social. Sí, es más social. Da asumido como que... Tomarte unos whiskeys o tomarte un vino o tomarte tal. Es lo primero que hacemos cuando nos ponemos... Tampoco la podés internar a la fuerza, ¿no? Tampoco. Porque ese es el tema de la ley de salud mental, otra vez la mamá de Chano que pelea por esto, que cuando estás tomado por las sustancias, sea alcohol, droga, lo que sea, no podés pensar. Sí, pero es una ley que existe desde el año 2009 esta, ¿eh? No es una ley que haya sido siempre así. Antes la familia podía intervenir. Sí, antes la podías internar. Nosotros con mi hermano hemos, a veces hemos pensado y hemos planteado, ¿no? Mi madre un día... Ah, nunca la internaron. Hemos planteado la situación y como ella no quería, no se podía. Ya no se podía. Y un día ella dice, no, voy a tomar la rienda en mi vida, voy a ir al Colegios Anónimos, perfecto. Y a los tres días vuelve y dice, esto no es para mí, esto yo no soy de esta gente. Porque no tiene trabajada la voluntad. Claro, no podía darlo. Aparte, ya no... Hay adictos que no pueden, que no pueden. No. Y en tu caso, cuando viste que ibas a repetir el patrón, ¿cómo te alejaste? Por este shock que me dio ese día, que cuento allí. Yo ese día... El del perro, cuando quedaste encerrado. Con mi amigo Juan, que lo adoro, que está en España, que lo amo mucho. Si no había sido por él, y él me sentó, después de despertarme a las 10 de la noche, del domingo, y me dice, tío, vas por el mismo camino. Habíamos venido de vacaciones a Uruguay, hoy me había conocido a mi madre, veía un poco de la situación, amigo, hermano, de hecho es el padrino de Nacho, ¿sabes? Y que hace muchos años que no lo veo, pero... Y realmente me dijo, tío, vas por el mismo camino, y haces como... Y te he pedido ayuda, ¿no? Fui a un psicólogo, y tuve una terapia de un par de años primero, luego hubo como ahí un coqueteo con 20 y pico, y dije, uy, esto vuelve lo mismo. Y seguir siendo una persona recuperada. Totalmente.